¿Por qué no te das cuenta lo mucho que te quiero? Acaso es un pecado quererte con amor ¿Por qué no te das cuenta que estoy sufriendo tanto? Que si tú no me miras mi vida es un dolor Tus ojos cuando miran me queman hasta el alma Tus labios si me besan hacen temblar mi ser Como si fuera un niño hoy lloro de tristeza Cuando veo que te alejas sin poderte detener ¿Por qué hoy te extraño tanto si apenas te conozco? ¿Acaso es imposible este idilio de amor? No puedo contenerme Me hacen falta tus besos Tampoco he de olvidarte Mi amor, ¿qué voy a hacer? No puedo contenerme Me hacen falta tus besos Tampoco he de olvidarte Mi amor, ¿qué voy a hacer? Quisiera que mi estrella te alumbrara en el día Para que tus destellos te acompañen mi bien Para que tú recuerdes que esa es la estrella mía Que sienta mis caricias en tus labios de mujer Tus ojos cuando miran me queman hasta el alma Tus labios si me besan hacen temblar mi ser Como si fuera un niño hoy lloro de tristeza Cuando veo que te alejas sin poderte detener Porque hoy te extraño tanto si apenas te conozco ¿Acaso es imposible este idilio de amor? No puedo contenerme Me hacen falta tus besos Tampoco he de olvidarte Mi amor, ¿qué voy a hacer? No puedo contenerme Me hacen falta tus besos Tampoco he de olvidarte Mi amor, ¿qué voy a hacer?